Hay mío por qué os puedagarse deligτο Un poco mucho ¿Cuántos? Digo Digo ¿Cuántos? Guajá Oye un poco de甚麼 Pie d markers Aunque no veas... Yo voy a ir a la cámara Dios mío, yo no puedo ver nada Yo no puedo ver nada Eso me aseguramos de tarde Uuuh, cállese Uuuh, eso tenemos una hora de tarde Cállese, uuuh Neid, baile Lo siento, me gusta Ay, Dios Ay, Clisipé Ay, Dios mío, se me ven las tetas Se me ven las tetas, chicos Este es mi perro Igor Él es muy cariñoso Y el Igor Dale un ovechito en una boca Vamos a darle un ovechito en una boca Vamos a darle un ovechito en una boca Así que ve, aquí también tengo un ovechito Ah ¿Eh? ¿Nos vamos a dar un ovechito a Arian? Gracias por Arian ¿Eh? Díale Hola Arian Te extraño Y me llamo Arian ¿Eh? Porque Igor extraña mucho a Arian Diga chao 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 Ay, los panes se me queman Ah, no, no están quemados No están quemados Bueno, vamos a comer Vamos a comer ¿Ya? ¿Ya? Ay, Chuuu Y aquí está Ana jugando con Igor En mi cocina Pisa a Igor A Igor, 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 Igor. Ismar, Igor, 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 Igor. Ay Dios, yo estoy poniendo agua Y no Mira Ay ¿No te veo la cara con ese poco pelero? Ya te veo el cabello con todo el pelote ¿Ya? ¿No te veo la cara con todo el pelote? Ay Dios Ay Dios Ay Dios ¿Qué haces ese hombre? Ay Dios Ay, pero mira lo que grandote era su príncipe de la madre Ay Dios 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 Se queman los panes, Anitta. Bueno, ahora vamos a comer. ¿De verdad? Sí. ¿Se quemaron? Sí. No, chica. Claro que sí. ¿Te vas a dar uno a Igor? No, Igor no come pan. Igor no vas a comer pan, Igor. ¿Ah? ¿Ana? 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 Mira, Adriana.